. Bebé tú no me vas a olvidar, de estos cabrones me quieren matar, pero tú me brincas encima de este bicho y yo te devoro como un animal. Yo sé que me quieren matar, pero después que yo tenga dinero pa' comprar pistolas y rifles con balas yo voy a guerrar. En mi casa vivimos en guerra, rifles militares. Yo leo radio porque ninguno de los míos le paren. Aquí todo el mundo se muere, nadie resucita. Cabrones quieren matarte pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Todas las cosas son fuletas. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Y tengo un Honda sin mal verte con los vino. Pa' hacerle los mandaos a la muerte. Ando tranquilo porque soy guerrero. Yo soy ligero y voy a estrujarte si no sacaste primero. Y cuando tire va a morirse el que no se agache. De sangre correrán los baches. Dicen que a ti a que te fuiste de crache. Llegamos nosotros. Este es pa' hombre por eso salen con el pelo roto. Soy aguardiente corriente que te conecta como un 4-7. Cuando manda, cuando sube y cuando entra. Te dejan por dentro yo por la epilética. Te sueñan con los palos y te rematan con la plámica. En mi casa vivimos en guerra. Rifles militares. Yo de radio porque ninguno de los míos reparen. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarte. Pa' verte en una camisa. Yo me compro un 4-7. 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 Pa' la croce en fulete. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo a veces siento que la muerte está persiguiéndome, pero yo no voy a correr. Las cortas, los palos, los peines. Yo me compré cuatro tambores ayer. Ustedes estos me traicionaron como Jehová lo traicionó a Lucifer. Y yo nunca voy a cambiar la lealtad de un hermano por una mujer. Mi hijo va a comer. Y con el R fulete te vamos a coser. Las balas van a llover. Pero yo tengo que ver a mi hijo crecer. Yo no me voy a esconder. Si yo no soy intorcable, pues traten a ver. El AK te va a morder. Los muertos te están esperando. Tú te vas a caer. Yo nunca me asusté. Ellos me fantamearon y se los acosté. Le mandí y me bajé. Y el palo en el pecho yo se los peté. Lo resucité. Y le prendí mi fulete y volví y lo maté. La vida se la quité. Y tirado como un zombi yo lo remate. Se vivimos en guerra. Influen militares. Yo de radio es porque ninguno de los míos reparé. Aquí todo el mundo se muere. Nadie resucita. Cabrones quieren matarme. Pa' verse en una camisa. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Todas las dos son fuletes. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Me va a tu no me voy a tirar. Esos cabrones me quieren matar. Pero tú me brincas encima de este nicho. Y yo te voy a borrar como un animal. Yo sé que me quieren matar. Pero después que yo tenga dinero. Pa' comprar mi pais shorten��. Yo lo recompra. Yo voy a llegar. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Va a buscarme una tarta. No voy a comprar un 4-7. Yo me compro un 4-7. Yo me compro un 4-7. Sinfónico The real trap, nigga Real gas, that shit Fría 9